¿Qué tal compañeros? Pues fíjense que me encuentro desde el Congreso Nacional de la República y aquí pues varios diputados, tanto oficialistas como opositores han reaccionado ante la disposición de una Corte Internacional de resolver el caso de Roberto Micheletti como libre de crímenes de lesa humanidad. Aquí algunas de las reacciones. Pero si existieron a buscar los derechos humanos, hay que reconocerlo. Inclusive falleció una persona, lamentablemente, un joven cerca del repuerto de Don Contín. Si usted recuerda el 2009, usted recordará quema de buses, quema de restaurantes, daño a la propiedad pública, daño a la propiedad privada. Entonces mire, yo le voy a decir una cosa. A él lo absolven seres humanos, pero la justicia divina no se va a salvar. Ni él, ni Romeo, ni todos los artífices del golpe de Estado, que hay muchos diputados inclusive que son parte de esos artífices de ese golpe de Estado. Entonces, eso le demuestra a usted que los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica no son devolver paz, no son devolver justicia. En cuanto a las condiciones en que se dieron los hechos, por qué se dieron, cuántas fueron las víctimas. Y más que todo, se dejan ir por el tema de las víctimas, ya digamos, de los muertos, de los homicidios. Y todos sabemos que el golpe de Estado es cierto, hubo gente que murió y todo, pero no fue así como 100 o 200 personas. Lo que sí ellos dejan siempre abierto es el tema de la investigación en el Banco Aguán, que sí, ahí ha habido muchos muertos, no de ahora, desde hace mucho tiempo. La Fiscalía no estime que los crímenes cometidos son de lesa humanidad. Sí están enmarcados los crímenes ocurridos el 28 de junio en la violación a los derechos humanos y por eso, quieran o no quieran, los golpistas de Honduras tendrán que responder. Los diputados están conscientes que sí existieron violaciones a los derechos humanos, pero aseguran que comparten algunas de las opiniones de los juristas internacionales para no dar una categoría de lesa humanidad. Etel Valladares, desde Tegucigalpa, Honduras, regreso con ustedes a los estudios de CB24 Noticias.